Mi papá fue un luchador por la democracia, un hombre de muchos pantalones, en un México antidemocrático, en un México de caciques, que ojalá no vuelva nunca más. Aprendí el valor de la congruencia, el valor del ser humano, el valor del cariño y del amor, el valor de la justicia, de lo que cada quien le corresponde, con un sentido muy claro del deber. También la política la aprendí como el deber de hacer el bien. He hecho política con principios y con valores. Valor y pasión por México. Felipe Calderón, presidente.